Hablamos con Jorge Álvarez, entrenador de Agustino Leclerc, que bueno, lo primero, muy buenas y muchísimas gracias por atender a Jorge. Hola Miguel, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra llamada. Un placer compartir este rato con vosotros y también desde el club queríamos agradeceros el seguimiento que hacéis de la Liga. La visibilidad que le es a una competición que está resultando muy apasionante y que quizá esté un poco infravalorada a nivel mediático, por lo cual todo el seguimiento que hacéis y esta visibilidad que nos dais, pues es muy agradecido. Bueno, con Jorge queremos hablar un poquito de todo. Obviamente vamos a hablar sobre el tema de Medina, pero también queremos hablar sobre Agustino Sensi, que es por donde vamos a empezar, si te parece bien Jorge. Último partido, derrota una más en casa. Bueno, derrota que puede entrar dentro de lo común por ser un rival duro al final enfrentado ahí. Pero bueno, entra ahí en una dinámica, digamos, negativa con esas cuatro derrotas seguidas. Bueno, ha cambiado mucho la cosa, Jorge, de estar luchando por los play-offs ahora mismo, querer salir de la zona baja de la tabla. Bueno, pues sí, así es. Al principio de temporada todo el mundo pregunta por objetivos y al final es la propia competición la que nos va poniendo a cada uno en nuestro lugar, que merecemos después de, digamos, ya 21 jornadas. El segundo tercio de Liga ha sido negativo en cuanto a resultados y ahora nos toca afrontar el final de campeonato con el objetivo inmediato de cambiar esta dinámica lo antes posible y afrontar con confianza este final. Jorge, habéis conseguido las mismas victorias fuera, cuatro, que yo creo que no está nada mal, que en casa, cuatro. Quizá ahí está uno de los problemas de Agustino, que en casa no se hace tan fuerte como puede ser el resto de otros equipos, a pesar de que de visitante esté consiguiendo victorias importantes. Ahora recuerdo, por ejemplo, la que ganasteis en el Pedro Ferrandi de Alicante. Pues sí, es curioso. Lo cierto es que pese a sentirnos muy arrepados por nuestra gente y querer ganar en casa para devolver toda la ilusión que tiene la gente que nos viene a ver cada viernes, pues no hemos podido en algunas ocasiones y no hemos sabido en otras cerrar algunos partidos que hemos tenido en casa y muy cerca de llevarnos la victoria. Lo cierto es que en casa siempre hemos competido bien, con opciones, dando buena imagen y fuera hemos alternado partidos que hemos estado muy sólidos y brillantes incluso durante todo el partido y hemos sacado partidos desde la defensa, con otros partidos en los que nos hemos salido demasiado pronto y hemos dejado de competir antes de tiempo. El año pasado hablábamos de Zamora, de que le costaba administrar los minutos finales, de que partidos que tenía ganados los acababa perdiendo. Y este año tenemos que hablar de Agustino o Jorge, porque ha sido más de una base y más de dos en las que un partido que a priori estaba relativamente conseguido, relativamente ganado al final, remontada, recuerdo la de Hospitalet, por ejemplo. ¿Qué falla ahí? ¿La cabeza? No sé, ¿qué ves que falla ahí en el equipo, Jorge? Bueno, si nos paramos a ver un poco la evolución del equipo, pues sí es cierto que las últimas dinámicas han sido de partidos igualados, que teníamos controlados y que hemos perdido, pero bueno, antes de los dos partidos contra Hospitalet y La Roda en torno a las navidades, habíamos conseguido ganar un porcentaje elevado de partidos igualados. Ahora me vienen a la cabeza los partidos contra Canoe, contra el propio Ávila, la prórroga que conseguimos incluso forzar cuando lo teníamos muy complicado contra Zamora, o la victoria que conseguimos en Martorell después de desperdiciar una ventaja, pero después de reaccionar bien cuando ellos se pusieron por delante. El partido contra Hospitalet fue especial en el sentido de que, bueno, habíamos hecho un gran partido, habíamos aguantado sus tirones, sus remontadas, de un equipo que venía pues muy pleno de modal, muy lanzado, con posibilidades de copa, y realmente el último minuto y 23 segundos, cuando agotan tiempos muertos, pues realmente lo hicimos todo mal, y echamos a perder una ventaja de 10 puntos, con ventaja incluso de dos tiempos muertos con respecto a ellos. Y eso quizá se repitió la semana siguiente con el recuerdo demasiado fresco contra La Roda, en el que también tuvimos momentos de juego muy brillante, pero llegado al final del partido tampoco subimos cerrarlo, y posiblemente el recuerdo tan cercano de la semana anterior pues pudo habernos pesado un poquito. Agustino, que a pesar de tenerlo en esa zona de defensa actualmente, igualado con Cambados y Basconia, hay que recordar que es el mejor ataque de la liga. Está claro que el problema no es el ataque, Jorge, por lo tanto parece más cuestión de la defensa. Agustino, si te tiene que meter más de 90, te lo vas a meter con relativamente facilidad, pero ¿qué pasa en defensa? ¿Cómo cambia un entrenador, o cómo intenta cambiar la mentalidad a lo suyo? Bueno, realmente este tema es el mejor ataque de la liga, yo lo comento muchas veces con el equipo, y el hecho de que seamos el equipo que más puntos mete, pues no nos hace necesariamente el mejor ataque, ni mucho menos, ni el más efectivo. Todo depende un poco del ritmo al que se juega, nosotros solemos jugar a un ritmo más alto que lo que se juega, digamos, el promedio del resto de equipos, y eso hace que los números totales, los absolutos, digamos, tanto a nivel defensivo como ofensivo, pues se disparen un poco más allá de lo que pueda ser la eficiencia real. Si metemos muchos puntos, pero ellos nos meten más, tampoco es ningún consuelo, evidentemente, lo que queremos es competir y tener más opciones de ganar con el estilo de juego que hemos escogido. A nivel defensivo, pues por supuesto, nuestro nivel defensivo no está siendo el que la liga exige, el que la liga demanda, y nos está castigando mucho, por supuesto, para tener muchas o algunas opciones más de ganar en cada partido. Como hablamos muchas veces, por muy bien que lo hagamos en ataque, nunca lo hacemos lo suficientemente bien como para garantizarnos que eso sea suficiente para ganar. Y tenemos el ejemplo de los partidos que hemos ganado, que si echamos la vista atrás, mayoritariamente todos, o quizá el partido contra Zamora, que nos fuimos a la prórroga y tuvimos varios fallos defensivos, pues el resto de partidos hemos mostrado una buena versión defensiva y más sólida, y eso nos ha posibilitado la victoria. Si estamos pecando de falta de solidez, de continuidad, somos irregulares, concedemos demasiadas canastas fáciles y a veces incluso esas canastas fáciles que concedemos provienen, curiosamente, de malos ataques, ataques malos seleccionados o tiros precipitados o tiros que no son de equipo y que permiten que el equipo rival pueda conseguir puntos de contraataque y fáciles. O sea que, bueno, al final las dos facetas, la defensiva y la ofensiva, están íntimamente relacionadas y se alimentan una de la otra. ¿Cómo afrontamos esto a nivel mental? Pues, bueno, lógicamente trabajando cada día los fundamentos defensivos y introduciendo variantes tácticas que permitan buscar esa solidez que nos está faltando. A veces hemos conseguido cambiar dinámicas negativas, cambiando algún concepto defensivo y otras veces, pues, la falta de solidez nos ha castigado y nos ha permitido estar lejos de poder ganar. De hecho, esto, Jorge, te tengo que preguntar por Medina. Obviamente, la actualidad manda y tenemos que hablar un poco de Medina y ese reciente fichaje por la Fundación Global Caja, La Roda. Lo primero que quería preguntarte, ¿cómo os dice a vosotros el jugador que se quiere ir antes de que llegue la oferta de La Roda? ¿O La Roda antes os dice, mira, queremos a Medina, no sabemos cómo está la cosa, si es posible o no? El interés llega al club a través de una llamada de La Roda y, bueno, creemos que todo el proceso se ha desarrollado dentro de los cauces de lo correcto, de una buena relación entre los clubes y, finalmente, pues, se ha cerrado esa operación. ¿Cómo sienta esto en el club, Jorge, que uno de los jugadores más importantes y quizá el más seguido por la afición, siempre hemos hablado mucho del medinismo, de todo lo que mueve la gente de León y lo querido que es el León? ¿Cómo se llevan estas primeras horas de su baja en el club y posterior fichaje en La Roda? ¿Cómo lleva el club y cómo llevas tú como entrenador que tu jugador, uno de tus jugadores más importantes, se haya ido en la situación tan delicada en la que está ahí? Ahora lo que nos toca es mirar al frente, al presente y mirar lo que tenemos por delante, que, bueno, es un gran reto el que debemos volcar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y, bueno, somos conscientes que desde el club se está haciendo un esfuerzo extraordinario por sacar año tras año el equipo adelante y, bueno, estamos ahora centrados en sacar toda la situación adelante, que está complicada, pero tenemos mucha energía y confianza de poder darle la vuelta a la situación en los partidos que quedan. Jorge, hay mucha gente que no entiende el hecho de, si un jugador se quiere ir del equipo, vale, pero que sea para dejarlo ir a un equipo de la misma liga, aunque digamos que no están luchando por los mismos objetivos. No sé cómo ves tú esta parte de vender. Obviamente sabemos que no caerá sobre ti, que habrá un presidente, vicepresidente y demás, pero ¿cómo lo vives tú, lo de reforzar a un rival de la misma liga? Bueno, esto se sabe desde el principio, ¿no? En el mundo del deporte las reglas son así, se sabe a través de las cláusulas que hay en los contratos o del cierre de mercado y ahora mismo hemos visto, bueno, en este caso otros muchos innumerables ejemplos de jugadores que buscan una salida, de clubes que intentan ajustar de cara a final de temporada en función de las expectativas que hayan hecho o bien a la alta o bien a la baja y multiplicar las apuestas y, bueno, hay que afrontarlo desde la normalidad de la competición. Pues, Jorge, antes de acabar, la última. Del próximo partido, ¿cómo lo afrontáis? Partido en Ávila, pista complicada, equipo con la mejor dinámica actualmente de la competición, igual a Basconia, con esas cuatro victorias seguidas. ¿Cómo afrontáis este partido con la baja de Medina, que también tendrán otros jugadores, seguramente hay que incrementar minutos para suplir esta baja y también suplir su rendimiento en la cancha? ¿Cómo vais este partido? Pues el partido contra Ávila lo afrontamos con la necesidad de dar ese paso, ese paso que nos permita ser más competitivos durante más minutos para llegar al partido y al final del partido con más opciones de ganar ante un rival que, bueno, pues está demostrando un nivel de madurez, un nivel de regularidad muy bueno en línea ascendente, que sabe manejar muy bien los finales de partido, como han demostrado las últimas semanas, en los últimos cuartos, seleccionando muy bien el juego, ganando partidos en la prórroga y, bueno, pues con un equipo que demuestre día a día una solidez y una progresión importante. Y, bueno, nosotros no tenemos nada que hacer preocupándonos con el rival, lo que tenemos que hacer es estar concienciados en mejorar las cosas que dependen de nosotros y prepararnos lo mejor posible para poder ser competitivos allí. Jorge Álvarez, entrenador de Agustín, nos le creen. Muchísimas gracias por atendernos lo primero y, bueno, desearte toda la suerte del mundo tanto a ti como a tu equipo y seguro, esperamos que en una jornada, a final de temporada, estamos hablando de que Agustín, no sé, está una temporada más en la Lez Plata porque, bueno, de momento parece que lo merece a pesar de este mal rendimiento en los últimos partidos. Muchísima suerte y muchas gracias por atender a Hablando en Plata. Pues encantado, Miguel, muchas gracias a vosotros por la llamada y por el interés en Agustín y en la Liga en general. Un abrazo y hasta pronto.